Estamos yendo camino a la garganta del diablo y realmente hace muchísimos años que hacemos este viaje pero nunca vimos tanto, tanto caudal de agua. Es un día que si realmente no nos tocó con sol, hace bastante calor, está lindo. Pero el caudal es impresionante. Se escucha el sonido del agua, cosa que no todos los años nos pasa. Hola.